Gracias por continuar con Noticias RCN, líder de noticias, líder en opinión. Ampliamos de inmediato la información del grave accidente que se presentó en la vía Barranca Bermeja-Puerto Tarra en Santander. El saldo trágico es de 10 personas muertas. Las víctimas viajaban en un bus de pasajeros que chocó de frente contra un tracto camión. Seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas a Barranca Bermeja. RCN en el lugar de la noticia con Alejandro Cabarcas. El saldo trágico es de 10 personas muertas. Y otras 6 más heridas que fueron trasladadas en ambulancias hasta la ciudad de Barranca Bermeja. Entre la Lizama y San Alberto, en el kilómetro 120 en la vía que comunica a Cimitarra con Barranca Bermeja, el bus de servicio público de la empresa Contrat Magdalena, que iba con 15 pasajeros, chocó contra un tracto camión. El balance preliminar apunta a que serían 10 personas muertas y 6 las heridas. Salió a Cimitarra con 12 pasajeros, más los que por el camino en las sucursales de la empresa se montaron en ese autobús. La Dirección de Tránsito y Transporte envió un equipo de investigadores a la zona para verificar y apoyar las labores de rescate, ya que varios de los pasajeros aún se encuentran atrapados entre los vehículos. Aunque las autoridades no aclaran aún la causa del accidente, la principal hipótesis es la invasión de carril. La invasión, la invasión de la tratamula que le quitó el carril. Claro, pero un chover de bastante experiencia. Cinco ambulancias con las personas que presentan las lesiones más graves llegaron a la clínica Magdalena de Barranca Bermeja.